Décor Plug, una firma que hace más de tres décadas fabrica calidad en placards, cuartos vestidores y frentes estructurales, diseños de vanguardia, servicio post-venta y el compromiso de satisfacer a cada uno de sus clientes. Una empresa familiar avalada por el esfuerzo, la dedicación y la calidad a largo plazo. Nos encontramos en Décor Plug desde hace más de 30 años, son fabricantes de placards. Vamos a hablar con su titular, el señor Horacio Ronda. Horacio, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, vos, buenas noches. Muy bien, un gusto estar aquí. Cuando hablamos de Décor Plug, hablamos de una firma que es sinónimo de calidad, es por eso su trayectoria y su distinción. Acá estamos ubicados en la zona de Castelar. Así es. ¿Y aquí nace Horacio? Sí, nosotros de la exhibición y venta nuestra, sí, nace acá. O sea, nosotros abrimos este local hace más de 20 años. Ya anteriormente fabricábamos, dadas las crisis de nuestro país, porque nosotros vendemos también a otros negocios que se dedican a la venta de artículos y moblerías. Pero bueno, entre las distintas etapas de cortes de pagos y la limitación en venta, decidimos poner locales. Después, bueno, empezamos acá, abrimos en el 97 nosotros. Y bueno, hemos siempre peleándola, porque somos una empresa familiar. Venís de generaciones de carpinteros, ¿no? Porque tu papá también lo es. Juan era carpintero y, bueno, es como que tratamos de seguir, porque hacer un equilibrio entre lo que es lo económico, la tradición nuestra y nuestra familia, ¿no? Claro. En una pequeña empresa familiar, trabajan mis hijos, conmigo, trabajan, bueno, aparte de los empleados, ¿no? Sí. Y lo que tratamos de preservar es esto, que siga siendo y tratar de ir creciendo. Sí. Que, bueno, se hace bastante complicado en nuestro país, ¿no? Se preserva como empresa familiar, pero también se preserva y se marca la trayectoria, porque es una calidad diferente. Primero, quiero que la empresa se divide en diferentes rubros. Sí. Nosotros tenemos una parte que se dedica pura y exclusivamente a lo que es placar, la fabricación de placar, que es un sistema, tradicionalmente se conoce con el sistema bastidor, son placares hechos en madera. Sí. En nuestra fabricación no existe lo que es aglomerado, ni melamina, ni MDF. Tal cual. Trabajamos con madera. Ajá. Y después, bueno, las distintas terminaciones pueden ser lustrados, que son cualquier color madera, o lo que son laqueados, patinados, que eso ya son pinturas, ¿no? ¿Eso depende del gusto del cliente y el pedido? Del cliente. El cliente elige las terminaciones. Claro. Nosotros los tenemos crudos, lustrados o pintados. Y después el cliente elige cuál es la terminación que le quiere dar. Porque hay como dos ramas, ¿no? Unos a pedido del cliente que ustedes fabrican en este sentido lo que son los cuartos vestidores y los frentes estructurales de diferente variedad. Esa es la otra rama de la carpintería, la desarrollamos hace un par de años, que se dedica a lo que es melamina, porque el mercado lo requiere también. Claro. Entonces, lo único que sí, todo lo que es frentes estructurales, cuartos vestidores, todo trabajo en melamina, son todos trabajos que se hacen pura y exclusivamente a medida. Sí. Bajo diseño. Entonces se le presenta el proyecto al cliente, se le va al domicilio, se hace el planteo, se le pregunta al cliente qué es lo que necesita, y en base a eso se le hace un diseño, un presupuesto. Claro. Este, y eso se lo hace en la otra rama de la carpintería. ¿Por qué? Porque el mercado lo requiere. Bueno, estamos tratando de hacer, el año pasado hicimos otra modificación en nuestro placa de línea en madera, que fue elevar las partes bajas a los dos metros de altura, porque hoy en día la gente necesita un producto que sea, las temporadas no están tan marcadas, entonces necesita tener más ropa de distintas estaciones a mano. Claro, exactamente. Entonces, al elevar las partes bajas, nosotros le dimos mayor capacidad a las partes bajas y menos capacidad en lo que era, antiguamente se conocía como cambio de estación. Claro, que hoy no pasa, ¿no? Hoy se tiende absolutamente de todo. Por eso, está, se tiende ahí frío, calor, no están tan marcadas las estaciones, entonces se requiere ropa para todo tiempo más a mano, ¿no? Horacio, ustedes en el año 2000, 2001 también hicieron un cambio en cuanto a lo que es el formato. El cambio, el formato fue, nosotros ahí había mucha importación, lo que era melamina, y lo que hicimos nosotros fue, dijimos, vamos a hacer un placar más eficiente. Sí. En ese momento, los placares los fabricamos en 55 profundidad y tenían las tradicionales guías de madera, que no tenían problema, pero eran las guías de madera. Entonces, nosotros dijimos ahí, bueno, como fabricamos, el fabricante de laminado nos hacía un laminado para aprovechamiento completo, entonces, ¿qué hicimos? Hicimos el placar, en vez de hacerlo en 55, lo hicimos en 60, y a los cajones, todo lo que le haga el sistema de cajones, le pusimos guías metálicas. Que son esas guías que son muy corredizas, ¿no? Sí, sí, son guías telescópicas, sí, sin ningún problema. Entonces, el cajón sigue siendo bueno, porque el cajón sigue siendo en madera, encastrado y demás cosas que hace lo que es la carpintería, ¿no? Como hoy en día, cajones encastrados prácticamente no se hacen, y se le pusieron las guías metálicas. Eso fue, en ese cambio, algo que, bueno, el mercado aceptó que vea algo bueno, pero bueno, seguir con lo que era la lucha, ¿no? Porque el mercado estaba muy deprimido. Fue la época, además, de presión, cuando hablamos del 2001. Sí, sí, nosotros recién arrancamos, porque como nosotros estamos en la final de la obra. Claro, es el último producto, ¿no? Es el último producto, entonces nosotros la pasamos fea, porque pasamos fea 2000, 2001, 2002. Y ahí la construcción. Y recién nosotros empezamos a tener, como quien dice, los brotes verdes hoy en día, recién en 2003. Claro. Pero estábamos con muchas deudas. Y además ustedes brindaban créditos personales, ¿no? Personales, que se cortó toda la cadena y quedamos mirando porque nadie pagaba, pilas de cheques por cobrar, mucha gente se cayó, eran incobrables, además, hemos guardado cantidad de cheques que no se cobraron nunca. Y bueno, pero como somos gente de trabajo, siempre fuimos más acreedores que deudores. Entonces, bueno, y con mucho empeño salimos, ¿no? Claro, parte de esa economía que ustedes llevaron adelante, ¿no? Muy austera, que les permitió poder sobrellevar ese momento. Sí, sí, sí. Hoy, por ejemplo, resurgieron, ¿no es cierto? Los créditos personales. Sí, resurgimos con créditos personales. La cuestión es que, sí, tenemos como siempre, tratamos de creer en nuestro país, que somos gente de trabajo, y bregamos por eso, ¿no? Y tener confianza a la gente, eso es fundamental, ¿no? Trabajan para obras, ¿no es cierto? También hacemos para obras. Mayormente nos dedicamos más a particulares. A particulares y lo que es madera, también vendemos a lo que son comercios que tercerizan, ¿no? Claro. Cuando hablamos de este tipo de productos y hablamos de la importación, sabemos que no tiene mucho que ver la calidad con la que ustedes fabrican hoy en día. No, es que esto, prácticamente, no hay producto para importación, porque a nivel general internacional prácticamente se dejó de fabricar. Ahora, ¿esto el cliente lo tiene en cuenta? ¿Acá viene a buscar el producto de excelencia? Sí, viene a buscar el producto en madera, porque van a Belgrano, van a todos lados y dice, este placar prácticamente no existe. Entonces, bueno, lo que tratamos de hacer nosotros es hacerlo más eficiente, porque trabajamos con los costos también. Tal cual. El servicio post-venta también es una cuestión muy importante para una pib. Por ejemplo, acá también se suele hacer, los clientes, como estos placares duran muchos años y los clientes a veces se mudan, nos llaman para que los muchachos que se lo han entregado se lo vayan a la casa, se los desmantelen y se lo vuelvan a armar en la casa a la cual se mudan. Eso para nosotros es algo habitual. Claro, que hablamos de la gran calidad, porque si no tuviera... Son placares que nosotros, a veces eso genera el placer. Sin duda. Es decir, por ejemplo, esta semana vino una señora que tenía un placar de hace 15 años y como ella se muda al duplecito, porque ella está sola, y le pasa el placar al hijo, y es un placar de 3 metros, y a ella en el duple no le va a entrar. Entonces, el hijo le compra a ella un placar más chico, y los muchachos fueron y trasladaron ese placar a la casa del hijo, y bueno, me dice, me contaba la señora y se emocionaba, me decía, hace 15 años yo lo tengo y está impecable. Qué bárbaro este bárbaro. Y eso es parte de nuestra historia. Es trabajar a largo plazo, ¿no? Sin lugar. Que muchas veces en Argentina no se está faltando. Que es lo que le falta a este país, ¿no? Sin duda. Dedicarnos al esfuerzo, porque no es sacrificio, el sacrificio es mala palabra. Ese esfuerzo, es afectar al país. Es la pérdida que tenemos hoy, ¿no? Sí. La pérdida del esfuerzo. Exacto. Horacio, ¿hay algún diseño que se esté usando hoy más que en otros tiempos? No, hoy en día lo que se tiene es, se le aplican espejos, se le aplican pantaloneros, botineros, luces, alero con dicroicas. O sea, se lo hizo más agradable, ¿no? Sí. Que no sea el mueble ortodoxo. Y eso es lo que se está tratando de buscar, ¿no? Agradable y con todos los espacios que uno necesita, porque vivimos en ambientes que son mucho más pequeños. Eso es, por eso es que nosotros tenemos un sistema de puertas, el desplacar, si bien es profundo, al ser corredizo, no se necesita espacio para abrir las puertas. Claro. Y eso es lo que uno juega, en lo que respecta a técnica, con la diferencia de que la mayoría de los placares que, como tienen poca profundidad, lo tienen que hacer puertas de abrir. Sí. Y es un error, es un engaño, porque se necesita el espacio de la puerta de abrir. Claro, tal cual, exactamente. Muy bien, estuvimos en Decorplac, fabricantes de placar, desde hace más de 30 años, brindando todo esto que estamos hablando, calidad, diseño, vanguardismo, y este compromiso con cada cliente, ¿no?, de brindar el mejor producto. Así es. Gracias, Horacio. Muchas gracias a vos. Buenas noches. Buenas noches.